Se va, se va, se va, se fue. Ah, caray, eso no estuvo nada mal, ¿eh? No, nada mal. ¡Qué felicito, huevo corredor! Después de verte con el gatito ese yo me dije, este huevo es capaz de hacer cualquier cosa, chico. Este está todo un pollo adentro, ¿eh? ¿Por qué bien? Dime. Toto regresó por mí, yo ya le fallé una vez y... Haz lo que tengas que hacer. ¡Pajarito, pajarito, pajarito! Y luego levanté la mirada y vi un camión con el dibujo de las granujas. ¡Ey, Toto! ¿Todavía quieres alcanzarlo? No es muy peligroso. Yo ya lo probé. Buena suerte, chico. ¡Agárrate fuerte del pájaro! ¡Buena, buena, buena! ¿Qué tal? ¡No te habías visto dos huevos en un pájaro! ¡No! ¡No, el camión! ¡Fíjalo! ¡Toto! ¡Mira! Las granjas. ¡Lo logramos! ¡Ay! ¡Se casó la monedica! ¡Ay! No te creo. ¿Con quién? ¡Ay! ¡Con un gallo horroroso! ¡No lo puedo creer! ¡Es él! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Me va! ¡Me va! ¡Ay! 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 ¿Qué pasa? Cada quien tiene su camino. Este es tu sueño, no el mío. ¡Toto! No me vayas a salir con que eres una gallina. Gracias. No lo hubiera logrado sin ti. Dos huevos son mejor que uno. Dos palabras, Tocino. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy listo para hacer un gran pollo, mamá. Ven acá. Ven acá. 57 horasono. ¡Qué ahi debрас Bryce! Uy. ¡Yo salío! ¡Yo salío! ¡Oh! ¡H Toronto Nee! O喔! ¡Pio! Pio! ¡Haooo! Uuede. ¡No hemos podido! Vimage. Uuede. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Otra vez con eso! Ni que el destino nos fuera a aventar un huevito así como así. ¡Ay, me mordió el huevo, tú! ¡Pues, óvate! Escena 53, toma 2. ¡Acción! ¡Corte! ¡Muy bien! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Sale en la película! ¡Mamá, mamá! ¡Soy actor! ¡Fuera! ¡Hay últimas peticiones! ¡Huevos, rompanlos! ¡Ah, qué la ch... con esto du... ¿Qué? ¿Qué dije? ¡Odio los huevos de sardina! No, perdón. Es de gallina, de gallina, perdón. Dije sardina, va de nuevo, ¿no? Perdón. ¡Odio los huevos de sard... De gallina, de gallina. De gallina. ¡Odio los huevos de gallina! ¡Ah, está bien! ¡Granjas el pollón! ¡Granjas el pollón! No, no sale, no sale, no sale. ¡Granjas el pollón! ¡Granjas el pollón! Es que granjas el pollón ya es chistoso. Entonces no me lo imagino, espérame. ¡Granjas el pollón! 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 Deja aumentar una masa, así en caliente. ¡Posiciones! ¿Listos actores? ¿Listas ratas? Somos tlacuaches. ¡Corre sonido! ¡Corre cámara! Esa era 55B, tomo tres. ¡Acción! ¡Órale! Oye, esto no estaba en el guion, tú. No teman más. Están a salvo, huevos. ¿Y ese quién es? Mi nombre es Bon. Huevón. ¿Qué hace? No tienen que agradecerme nada. Es una película, animal. Oh. ¡Huevo baboso! Willy, ¿está en peligro? Corte, queda. Muy bien, tocino. Ah, qué bueno. Si necesitas otra toma, estoy descansando en mi trailer. Vamos, nenas. Escena 254, toma uno. Su atención, por favor, amables huevas y huevos. Queremos hacer un brindis en honor de Toto el Pollo. Gracias por permitirnos seguir soñando, por recordarnos que todos traemos un pollo dentro. Y hacernos ver que nosotros forjamos nuestro propio destino. ¡Salud! A ver, préstenme atención, huevas y huevos. Queremos echarnos un drink. Por aquí, mi estimado el Pollo Toto. Qué bueno que seguimos soñando. Y porque me acabo de acordar que todos tenemos metido un pollo. Y porjarnos ver que nosotros y ustedes vemos el mismo destino. O sea, hacia dónde vamos. ¡Salud! ¡Salud! ¡Saludita! ¡A ver, préstenme! ¡Vamos a chupar por el Pollo Totote! Gracias, porque seguimos jetones. De hecho, me está dando un poco de sueño. Y me acabo de acordar que dejé el pollo metido. ¿O será en el horno? ¿Y si no dónde? ¡Ya no sé a dónde voy! ¡No veo el destino! De hecho, ya no veo nada. Lo veo como doble. ¡Tengo doble destino! Yo también quiero ser un Pollo Totote como tú. ¡Una porra! ¡El Pollo Totote! ¡El Pollo Totote! ¡El Pollo Totote! ¡La, la, la! ¡Estoy soñando con un pollo metido! ¡Mi destino! ¡Mi destino! ¿Cuál es mi destino? Pues chupar, ¿cuál va a ser? ¡Exactamente! ¡Vamos a chupar! ¡Salud! Y que todos los huevos y todas las huevas se vayan a... ¡Corte! ¡Corte! ¿Cómo que corte? ¡No me interrumpas! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Corte! ¡No arruinas mi película!